Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión les voy a hablar de la Santísima Trinidad. Así se le llama a una combinación de fármacos, de drogas que se utilizan. Principalmente este término se le conoce allá en Estados Unidos. The Holy Trinchi. Y pues así como la Santísima Trinidad tiene lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta combinación en el caso de fármacos sería un opioide, sería la hidrocodona o el vaicodin famoso que utilizaba el Dr. House. También podría ser una benzodiazepina, la benzodiazepina que sea, triazolam, clonazepam, etc. Y otro medicamento que se llama carizoprodol, que cuando se metaboliza se convierte en meprogramato. El meprogramato era una sustancia muy utilizada antes en el pasado, ahorita creo que no la usan así de manera directa, solo en un precursor que se transforma en la misma, que es el carizoprodol, que es un relajante muscular, un tranquilizador de acción en el sistema nervioso central. Entonces estas tres drogas, ya combinadas, producen una sensación potencializada de estupor, de un narcosis así más fuerte a la que normalmente dan estas sustancias por separado, ¿no? O sea, la paz que dan las benzodiazepinas se potencializa con el ojuicio que da el opioide y con la tranquilidad y la calma que da el carizoprodol. Yo nunca he usado como tal las tres drogas en su conjunto, solo he utilizado benzodiazepinas y opioides, y opioides y carizoprodol, nunca las tres en conjunto. Y bueno, yo ya les he platicado en el canal bastantes experiencias y cómo he sentido determinados opioides y determinadas benzodiazepinas y varias vivencias relacionadas con estas sustancias, ¿no? Pero no les he platicado de mi experiencia con el carizoprodol. En este video se las voy a platicar. Bueno, la verdad no es la gran cosa, o se puede decir, no le llega a estas otras dos sustancias el carizoprodol. Hagan de cuenta que es como la mitad del efecto de las benzodiazepinas, pero aún así es una sensación muy incipiente. O sea, si se siente uno más como sedado, como que algo te está tranquilizando, algo te está calmando, pero de ninguna manera se llega a sentir como con los efectos que se sienten con las benzodiazepinas o los opioides. De hecho, creo que este fármaco es de venta libre, ¿no? Se receta con otros analgésicos, en este caso que son analgésicos que no tienen acción en el sistema nervioso central, ¿no? Como los que la mayoría de la gente conoce, ¿no? El ibuprofeno, la aspirina, etcétera, ¿no? Entonces, este fármaco, el carizoprodol, se utiliza, ¿no? Para alguna fractura, algún dolor, el medicamento este analgésico ataca la inflamación y ya como tal el carizoprodol relaja el músculo, ¿no? Para que no haya tantos espasmos de la inflamación o algo así, ¿no? Y entonces, pues, se mejora, ¿no? El efecto analgésico. Pero, pues, en Estados Unidos lo utilizan como una droga recreativa, ¿no? No sé cómo le hagan, ¿no? Para conseguir estas tres drogas, pero así se le llama, ¿no? A la combinación de estas tres drogas, ¿no? ¿A quién se le ocurren esas? El llamarlas así, ¿no? Como la Santísima Trinidad, también está el Calvin Klein, el Special Cake, ¿no? O sea, hay varias, así, todas raras, ¿no? Los nombres que les ponen a estas combinaciones o estas cosas, ¿no? Pues, nada más, amigos. Me gustaría invitarlos a mis redes sociales por si quieren darse una vuelta. Tanto Facebook, como Instagram, como Twitter. Y próximamente ya también voy a tener TikTok. Ya, ya no tardo en tener TikTok. Y, pues, también especialmente les quisiera recomendar mi canal de Twitch, donde, pues, contesto preguntas, ¿eh? Las cuestiones que pudieran tener con respecto a las cosas que se tratan en este canal. Y, pues, nada más, amigos. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.